Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM, sean todos cordialmente bienvenidos en este momento cuando son las cinco y diez minutos de la tarde de este día lunes diecisiete de octubre del año dos mil veintidós. Darle gracias al Dios de la vida, al Dios de Israel, al que todo lo puede para que todo transforme nuestra vida completamente. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Sara Varela y detrás de los micrófonos mi esposo Luis Martínez y Andreina Camargo, mi esposa Andreina Camargo. Ah, ok, así, muy bien. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0424 704 1430, también a través del 0276 343 1662, más 58, 424 704 1430. Bueno, hoy queremos darle un programa a toda la audiencia de Radio Natividad, a quienes nos siguen a través de www.radionatividadtv.com, desde también del canal de YouTube de Radio Natividad, también desde la señal 101.7 FM y 95.7 FM, un mensaje de motivación, de crecimiento, de fortaleza en su relación de pareja, en su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en todo su entorno, para que sea Cristo Jesús el que habite en medio de cada uno de ustedes. Por supuesto, las tormentas existen, pero con el Señor vamos súper bien, nos vamos a mantener en esta barca en plena tranquilidad, así como sucede en el pasaje bíblico sobre la tormenta, que llaman al Señor y le dicen, Señor, Señor, nos ahogamos, nos hundimos, pero ¿qué sucede? Hombres de poca fe, o sea, hombres de poca fe, de verdad que esa parte del pasaje bíblico pues nos hace entender también de que a veces pues somos como débiles, ¿sí? Débiles porque no le creemos al Señor, a pesar de que podemos tener al Señor allí. Dormiendo en la barca. Él está ahí con nosotros. Y esa barca, ¿quién es? Es la vida que nosotros tenemos, ¿sí? A veces tenemos al Señor, asistimos a la Eucaristía, asistimos a los grupos de oración, pero sin embargo a veces nos comportamos también como los apóstoles, como los discípulos que en ese momento, o sea, Señor, Señor, salva. Nos hundimos, nos hundimos, mira las olas, alcanzan alrededor de tres metros, dice la palabra del Señor, y Él pues en su plena tranquilidad y serenidad manda a calmar absolutamente todo, y eso es lo que nosotros queremos transmitirle en el día de hoy. Sí, si usted en este momento está en esa barca también, en esa barca, y en este momento pues está pasando esa turbulencia, esa tempestad, bueno, pídale al Señor, pídale al Señor de que te ayude, que le ayude para poder confrontar de la mejor manera y de la mejor situación este problema que usted está suscitando. Pero recordándole que no está sola, que el Señor está con usted, que el Señor siempre está allí, atenta a su llamado. Entonces no pierda la oportunidad, usted esposo, usted esposa, que en este momento nos está sintonizando y está escuchando Radio Natividad. Si hay una oportunidad y el Señor está ahí, atento, atento a ese llamado que usted le va a hacer. Vamos a un corte, y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 5 y 15 minutos de la tarde. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Gracias de verdad por permanecer en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Como en este segmento vamos a utilizar, vamos a proclamar, a utilizar, no, a proclamar la palabra del Señor, pues por esa razón debemos estar con toda la disposición para poderle proclamar la palabra de Él, que es de Él, y que nosotros somos simple instrumento para poderla llevar a cada uno de ustedes. Decíamos en una pequeña oración inicial, gracias a un amigo que estaba allí, y nos indicaba que si hay algún problema económico, algún problema fuerte, que si su esposo la dejó, si su esposa la dejó, que si se siente solo o se siente sola en la continuidad de la vida y con sus hijos o solo sin ellos, sin ellos, entonces pues creerle al Cristo que todo lo puede, ¿no? Al Cristo que todo lo fortalece, y pues sinceramente con esas pilas y con esa energía puesta, pues nosotros queremos transmitirles a ustedes este mensaje del Señor. No sin antes queremos agradecer a todas las personas que en este momento, pues nos envían sus mensajes de texto, sus mensajes también vía WhatsApp, y a los números personales de cada uno de nosotros, por... Sí, bueno, agradecerle a todas las personas que durante el día de hoy, pues nos han felicitado por nuestro décimo tercer aniversario de matrimonio. De verdad que para la gloria del Dios de Israel, para la gloria del Dios de la vida, pues hoy estamos arribando a 13 años de vida matrimonial. Y bueno, agradecerle a Dios porque por todas esas situaciones que hemos podido vivir, unas buenas, otras no tan buenas, pero bueno, siempre ha estado con nosotros en esa tempestad, como estábamos comentando en el segmento anterior, pues siempre el Señor ha estado allí. Y por supuesto, agradecerle a todas las personas que siempre durante estos 13 años han estado con nosotros, dándonos ese apoyo, dándonos ese aliento, para que podamos continuar. De verdad que me siento agradecido con Dios, me siento agradecido con mi esposa también, porque hemos vivido estos 13 años. Y bueno, que sean muchos más. Decía una persona que lleguen a 50, que lleguen a 60. Bueno, todo el tiempo lo tiene el Señor y Él dispone de cada uno de nosotros. Pues nosotros simplemente instrumentos. Instrumentos para esas parejas que también necesitan, que también requieren de ese apoyo moral, espiritual, para poder continuar con su matrimonio. No desfallezcan, no pierdan la batalla, porque el Señor quiere ayudarte. Solamente pues tú tienes que pedirle la oportunidad a Dios para que pueda entrar en su vida. Y también para aquellas personas que en este momento pues aún no tienen pareja y quieren formalizar su vida, tener una relación conyugal, que anhelan que le piden al Dios de la vida, una pareja, una persona, pues no pierda el ánimo, ni la fe, ni la fortaleza que la da Cristo Jesús. Y también para aquellas parejas que ya tienen un recorrido bastante amplio, 15, 20, 25, 30, 50 años, pues de ello pues nosotros aprendemos todos los días. También yo me siento pues agradecida con el Dios de la vida por la oportunidad de poder manifestar que, bueno, pues son 13 años. Dice Luis, te aguante, digo yo también. Pero es de crecimiento, realmente es de conocer a Dios a través de nuestras vidas a lo largo de este tiempo. Esta emoción queremos transmitírselas a ustedes. Queremos que ustedes vivan también esta oportunidad y que el vino se renueva constantemente. Por ello tenemos... Un audio que queremos compartir con ustedes, que nos enviaron esta mañana el padre Neiber, el diácono Neiber, Neiber Rojas, el que compartió. Entonces queremos escucharlo ahí, Sara, ¿sí? Vamos a colocarlo para que podamos disfrutarlo, porque de verdad que... Se esmeró, se esmeró, se esmeró. De verdad que es gratificante saber que muchas personas están allí pendientes, aunque no todo el tiempo te dicen, no, que siempre están en la oración. Entonces, y el padre Neiber, pues el diácono Neiber, es una de esas personas que durante todo el día, gracias a Dios, pues nos han podido felicitar. Bueno, vamos a escucharlo. Todavía, ¿no? Bueno, yo creo que puede... Ah, puede ser, sí, cómo no. Un saludo muy especial a los esposos Martínez Camargo, que hoy celebran sus 13 años de vida matrimonial. Le brindamos un fuerte aplauso. Y pedimos a Dios Todopoderoso para que les continúe llenando de muchos años de vida matrimonial y que todos y cada uno de sus proyectos los lleve siempre a feliz término. Que María Santísima, nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de Jerusalén, les bendiga en cada paso que den, les acompañe y siga siendo de su hogar un hogar de Dios. Que siempre el Dios Todopoderoso bendiga sus proyectos, bendiga su caminar y que cada día continúen demostrando la alegría de ser esposos en la vida matrimonial. Que Dios Todopoderoso les continúe llenando de muchas bendiciones. Bueno, agradecerle a María Colón A. Iber Rojas. De verdad. Bueno, de verdad que gracias por estar allí siempre con nosotros, nosotros apoyándonos, siempre dándonos la mano en esos momentos de turbulencia, en esos momentos también que de alegría hemos podido disfrutar. Y bueno, también agradecerle a muchos sacerdotes que durante el día pues nos han dado esa salutación. Y por supuesto nuestros oyentes de Radio Natividad siempre han estado allí y también nos han enviado esa salutación que de verdad que uno se llena de júbilo, de alegría, porque ustedes pues nos tienen allí pendientes. Gracias de verdad. Gracias por esa oportunidad también de permitir entrar a sus hogares y darnos esa oportunidad de poder llevarle esa palabra del Señor. Al Dios de Israel por la oportunidad de colocarnos aquí en Radio Natividad, en Radio Natividad también por permitirnos pues poder servir a través de los medios de comunicación y llegar a tantas parejas, llegar a tantos hogares, también a través de los varios movimientos de apostolado que existen en la diócesis de San Cristóbal y que pues en realidad pues con cada uno de ellos que lo iremos mencionar oportunamente en el programa, en los siguientes segmentos, pues tendremos la oportunidad de poder compartir con todos y cada uno. Porque también han sido parte de estos 13 años, o sea, no somos formados de la nada, sino venimos de varios movimientos que nos han ayudado, que nos han dado. Yo digo así como que de varias olas. Sí, que nos han dado esa oportunidad también de aprender allí, entonces pues somos parte de ellos también. Vamos a escuchar. Vamos a un corte y regresamos de breve. No se aparten, no se aparten. Bueno, quédense en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Bueno, y como decíamos que pues hemos sido producto pues de formación de varias, de varios grupos de apostolado que forman parte de la diócesis de San Cristóbal, pues no podemos dejar de festejar nosotros sin mencionarle. Específicamente el primero de todos, creo que con el primero que tomamos en cuenta fue con los encuentros familiares de Venezuela. Y realmente pues la señora, la pareja, el señor Luisa, el señor Luisa y Aparicio, esta pareja que son los más así, los más antiguos, por así decir, que tuvimos la oportunidad de conocer dentro de los encuentros. Y luego de allí al señor Humberto y la señora Blanca. Blanca. Que forman parte hoy de la pastoral. Familiar. Familiar. Pertenecientes también a la diócesis de San Cristóbal. Y luego de ello pues se desprenden un sinnúmero de grupos en los cuales pues el señor nos ha preparado a cada uno de nosotros. Y esto es lo interesante porque es que el señor nos llama y nos prepara para luego dar. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de esto, pero el señor pues nos llamó, nos escogió, nos preparó y pues de esa manera pues nosotros damos a los demás. Entonces, si el señor hizo eso con nosotros, pues también con usted, también con ustedes. El señor les llama, les llama, los prepara y los envía. Así trabaja el señor, no nos manda con las manos vacías. Entonces, seguidamente de esto, cómo no mencionar a la Fundación Verbo y Vida, el señor Alí, la señora Isidra, el grupo de pareja de la Fundación Verbo y Vida, que también estuvieron allí, el señor Mario, el señor Mario y su esposa, Elis e Iván, que también forman parte de Radio Natividad. Y bueno, todo ha sido así una comunidad en el que el señor pues nos ha llamado, nos ha formado, nos ha dado y pues bendito sea Dios que no es fácil mantener la relación, pero cuando están estas tempestades, que es la palabra que queremos proclamar dentro de un instante, realmente pues el señor está allí en la barca, ¿no? También como el señor Omar de... La pastoral San Juan Bosco, pastoral familiar San Juan Bosco. De Tariva. De Tariva. Sí, o sea, municipio Cárdenas, aquí del estado Táchira. Omar Páez. Sí, el señor Omar Páez, un saludo también para él. Y bueno, también para muchas parejas que pues han estado también allí, ¿verdad? O sea, el señor Fanor, la señora Carmen, el señor... ¡Ay, qué son tantos! La señora Carmen, el señor... El esposo de la señora Carmen de Cordero, el señor... Bueno, tantas parejas, tantas parejas, muchas parejas que para la gloria y la bendición del señor, en su momento pues el señor nos llamó, nos escogió, nos formó y aquí nos envió. Y bueno, también darle gracias a Radio Natividad por la oportunidad que nos brindó en el momento de poder abrir los micrófonos para expandir la palabra del señor a través de una pareja. Sí, también, bueno, agradecerle a la hermandad de Maús, también de la diócesis de San Cristóbal. Sí, señor. Las personas también que están en la parroquia Santísimo Salvador, al grupo seminario Mercedario. Sí, señor. Bueno, que nos han dado esa formación también, que nos han permitido pues también estar allí, formándonos y preparándonos para ser mejores cada día. De verdad que esto pues nos ayuda. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. De verdad. Y que bueno, que el señor pues tiene preparado para todos. Solamente pues hay que tomar la determinación, tomar la oportunidad que el señor nos da y bueno, aprovecharla. Si usted tiene alguna situación en este momento y si no la tiene, pues muchísimo mejor. Pero aprovechar lo que el señor tiene preparado para usted como familia, como esposo. La comunidad también de Verbum Dei, la comunidad también de Orpus Dei, bueno, tantas comunidades, bendito sea Dios y tantos movimientos que están al servicio de la diócesis de San Cristóbal, pero que están al servicio del pueblo de Dios y que nos han así como que llamado, mire, vengan, mire, vengan, tomemos, vamos a hacer este. Y bueno, y toda la formación que el Padre Celestial nos ha tenido la oportunidad de poder formarnos, formarnos también a través de los medios de comunicación. Bueno, bendito sea Dios por muchas bendiciones que podemos compartir con todos ustedes. Sí, también agradecerle a los sacerdotes. Ciertamente. A los píteros que siempre han estado, a los frayos. Y a las hermanas también, a las hermanas Oblatas también. A las hermanas Oblatas, a la hermana Fanny también, por supuesto. Sí, cómo no. Son parte de estos 13 años, 13 años que, bueno, uno dice fácil, pero que hemos tenido altas y bajas. Pero para la gloria de Dios estamos hoy contándoles a ustedes, cuando son las 5 y 30 minutos de la tarde, que bueno, que sí se puede. Que usted en este momento, si está en una turbulencia, está en una situación, bueno, vamos a pedírselo al Señor, vamos a colocarlo en oración para que el Señor pueda crecer allí en ese hogar que su esposo en este momento está pasando una situación económica, no tiene empleo. Bueno, vamos a pedírselo al Señor para que Él sea el que tome el control, el que tome el control de su vida, ¿sí? Él tiene preparado algo especial. En el complemento nuestro, nuestros hijos, Graviel e Isa. O sea, con ello, pum, se engranaja toda y cada una. Se engrana. Se engrana, gracias. Todas y cada una de las piezas. Porque, pues, me enseñan a ser mamá, me enseñan a ser papá, nos enseñan a ser padres, ellos entre hermanos. Bueno, esto es una faceta que solo por regalo y misericordia del Dios de la vida, ¿no? Bueno, cuando hablamos sobre estas tormentas, pues, también hay que recordar cuando la dama es la que provee el hogar. Quizás el varón se encuentra, pues, en una condición, digamos, vamos a decir así, de autoestima un poco como baja o que todo lo que hace quizás no como que le sale bien, quizás como que quizás cuesta ciertamente, pues, llevar el sustento al hogar. Y quien asume la responsabilidad es la dama, es la mujer. Bueno, no tener delicadeza en cuanto al trato hacia con él es un gran error. Porque, pues, nos creemos como superpoderosas y realmente, pues, tenemos esa particularidad de poder, pues, dirigir, hacer, todas esas detalles. Y podemos tener ciertamente la capacidad de poder realizar dos o tres actividades al mismo momento. Muy diferente al complemento del varón, tiene la particularidad exacta y la bendición de Dios de una actividad a la vez, pero esa actividad queda bien desarrollada, bien definida. Qué tan definida es que permite y da la posibilidad de poder, pues, dotar a toda la comunidad, a toda su familia, primeramente a su esposa y a sus hijos. Entonces, tener el equilibrio cuando él sea el que tenga la oportunidad por parte de él es que se recibe la bendición en el hogar o por parte mía es que se recibe la bendición económica en el hogar, tener la oportunidad de buscar el equilibrio. Vamos a ir a un corte, pero no sin antes. Vamos a proclamar la palabra del Señor que la encontramos específicamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso desde el 22 al 25. Evangelio según San Lucas, esta buena noticia desde el capítulo número 8 y los versículos desde el 22 hasta el 25. Jesús calma la tormenta. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Vamos al otro lado del lago. Partieron, pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole, Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Pero Jesús se levantó, dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después Jesús dijo a los discípulos, ¿Qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros, ¿Quién será éste que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos al corte. Y regresamos. Regresamos en breve. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Gracias a, bueno, a la familia Vanessa, Nancy y Augusto, que nos enviaron un mensaje también esta mañana tan lindo de ellos. Nos manifiesta lo siguiente. Su matrimonio es un ejemplo a seguir por todos nosotros, porque son la prueba de que el amor de una pareja de esposos se fortalece cuando seguimos las leyes de Dios. Feliz aniversario de bodas, queridos Luis y Andreina, que el Señor siga bendiciendo su amor y familia. Los queremos. Somos, pues, Vanessa, Nancy y Augusto. De verdad, pues, muchísimas gracias. Y nos envían este mensaje. No sé si se logra ver por allí a través de la pantalla. Que, bueno, no se preocupen si su historia de amor no es como las películas. Esas las escriben los hombres. La suya está siendo escrita por Dios. Amén, amén. Este mensaje, pues, nos conmovió como mucho, ¿no? De verdad. Bueno, este y muchos regalos más, pues, queremos compartirlos con todos ustedes a través de Radio Natividad. Bueno, la casa de Dios a través de Radio Natividad, pues, ha sido, pues, ejemplo, ¿no? La verdad, durante este crecimiento, durante este tiempo, tomando en referencia la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, desde el verso 22 hasta el verso 25, llama mucho la atención la palabra que dijo el Señor. ¿Dónde quedó su fe? ¿Dónde quedó su fe? ¿Qué pasó con su fe? Bueno, allí dice qué pasó con su fe. Pero ellos, asustados, admirados, se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? Sí. ¿Qué pasó con su fe? A veces esa pregunta nos la puede hacer el Señor, ¿sí? Nos interviene a nosotros mismos. Sí. Por eso es que la palabra, pues, no era para los apóstoles solamente. Esa palabra es para nosotros hoy, en el año 2022, ¿sí? ¿Qué pasó con su fe? Si usted está en esa turbulencia, está en esa enemistad con su esposo, con su suegra, con aquella persona que es su vecina, ¿qué pasó con su fe? De verdad que esto nos interpelta y nos pone también a pensar y a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Porque esto tenemos que abrirle las puertas al Señor, no al enemigo para que haga desastres dentro de nuestro hogar, para que haga tempestad. Entonces, nosotros, pues, cada uno tenemos que tomar en cuenta de que el Señor lo quiere. Mire, el Señor está dispuesto a transformar nuestra vida, a transformar nuestro corazón. Pero nosotros tenemos la oportunidad de abrir o cerrar la puerta, de abrir o cerrar nuestro corazón. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar también en el evento importante de la diócesis de San Cristóbal. Y yo decía, impresionante, hay una cantidad de pueblo que acudió al llamado y eran bastante las personas, eran muchas las personas que estaban allí presentes. Y yo decía, ay, me daba miedo al principio. Y tan lindo, le enviamos un saludo a la familia Ló, Omar Ló estaba allí y nos decía, bueno, Andrina, ¿qué pasó con su fe? ¿Y dónde está su fe? Y yo, ay, no, es que me dan nervios, es que me dan... Probablemente esos mismos nervios fueron los que tuvieron los discípulos, los apóstoles en ese momento. Sí, ellos le decían, maestro, maestro, nos hundimos. Está en una expresión, una exclamación, maestro, maestro, nos hundimos, quizás. Los despertaron tan rápido y el Señor como que, yo pienso, no, como que el Señor quedaría así como que, bueno, ¿y aquí qué pasó? Sin embargo, el Señor, mire, es que es tan maestro que el Señor aquí no manifiesta que haya dicho más nada, sino que Él simplemente manifiesta lo que hizo. Entonces, Jesús se levantó y ordenó calmarse, ordenó que se calmara el viento y el oleaje, ordenó la calma, el Señor ordenó la calma, y esto se calmó. Claro, pues, yo pienso que también los discípulos en ese momento quedaron de una manera como lo que dice aquí, atónitos, o sea, desconcertados quedaron, o sea, como que, o sea, está sucediendo, digamos, el milagro, y a la vez no entiendo con quién estoy. Sí, sí, pero también es importante en el pasaje bíblico, los apóstoles también, pues, hacen una acción, ¿sí? Sí. Nos estamos hundiendo, maestro, 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 nos estamos hundiendo, o sea, ellos le solicitaron, pero si yo tengo una tempestad, tengo una diferencia con mi esposo, tengo una diferencia en la familia, y yo no se lo digo al Señor, pues, Él no va a actuar, ¿sí? Él no va a actuar. Entonces, ellos, asustados, pues, le decían, maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Ellos le pidieron al Señor y le dijeron, Señor, nos estamos hundiendo. Así tenemos que decirle nosotros, Señor, Señor, se nos está yendo de las manos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra parte económica, nuestra parte de familia. Señor, no comprendo a mi esposo. Dame fuerza y fortaleza porque yo sola no puedo. Dame fuerza y fortaleza para poder, pues, guiar el matrimonio hacia un buen camino porque yo sola no puedo. Reconozco que yo sola no puedo, Señor. Y también, este, reconocer la otra parte. O sea, Luis también reconoce que solo no puede y que tenemos que tener la oportunidad de poder invitar al Señor a nuestra vida. O sea, llamarle así como hizo los discípulos, tocándolo, maestro, maestro, o sea, con aquella urgencia, mire, nos hundimos, o sea, pues, no quiero estar en ese, en ese, en ese percance. O sea, mire, 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 nos hundimos. Y el Señor lo que hizo fue levantarse y mandar a calmar las cosas. Tal vez lo que necesitamos es llamar al Padre Celestial para que calme nuestra tormenta. O sea, para que calme mi angustia, mi desesperación, mi maltrato, mi mala comunicación, para que calme la relación conyugal que no marcha bien. Tal vez tengo una segunda relación. Tal vez tengo una tercera oportunidad. Tal vez tengo que compartir con los hijos de él o con los hijos de ella. Tal vez tenemos que mantenernos todos en unidad en el mismo hogar. O tal vez estos hijos ya no están con nosotros. Si no, este, pues, ya cada uno tiene su propia vida, pero igual formamos parte de un mismo núcleo. Son tantas la diversidad que se encuentra en una pareja que a lo largo del tiempo debemos decirle al maestro, maestro, nos hundimos. O sea, solo no podemos. Bueno, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. No nos podemos ir sin hacer mención de la actividad que tenemos aquí en Radio Natividad. Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en Triple W que usted puede disfrutar a través de la señal Triple W Radio Natividad TV.com. Sí, eso es el día 29 de octubre. A partir de las 5 de la tarde, la décimo tercera. Gran noche de luz. Gran noche de luz. En breves vamos a escuchar y vamos a disfrutar todos juntos lo que, bueno, ya estamos empezando a calentar metores, ¿verdad que sí? Sobre el audio, sobre la invitación, sobre quiénes son los que vienen, quiénes son los que van a participar, sobre todo la presencia del Santísimo Sacramento del altar, la presencia del Señor Cristo Jesús vivo y presente. También tenemos, bueno, es que son muchas sorpresas que se vienen, pero sobre todo queremos pedir a ustedes que nos acompañen en oración para que el Espíritu Santo de Dios se fortalezca, el Espíritu Santo de Dios se manifieste en cada una de las personas que van a estar presentes en el estacionamiento del Centro Comercial La Nueva Jerusalén. ¿Cuándo es? El 29 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Vamos a escuchar la promo para que usted esté allí en sintonía de Radio Natividad. Regresa la decimotercera gran noche de luz. Luz, seamos luz, ahora vamos con Cristo Jesús. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 PN. No hay Halloween. Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Aquí estábamos escuchando la promo que vamos a tener el día 29. De verdad queremos invitarlos a todos ustedes que están en este momento en sintonía. Y también usted puede traer a alguien, ¿sí? Al vecino, a su hermana, a su hijo, a su sobrino. En ese día todas las casas van a tener una pequeña sección de alquiler dentro de sus propios hogares. Usted puede acoger a todos los familiares, a todos sus amigos, que usted invita. Invítelo a su hogar, invítelo y se lo traje también a Radio Natividad. Se lo traje al estacionamiento de la estación radial Radio Natividad. Los esperamos, de verdad que con mucho gusto, desde ya estamos trabajando aquí los servidores para que esta noche de luz sea de gran bendición para ustedes y para toda su familia. Recordemos que somos la luz del mundo. El Señor es la luz del mundo. Por ende, nosotros que somos coherederos con Cristo Jesús, somos la luz del mundo. Por lo tanto, no debemos dar paso ni pie a la oscuridad. No debemos colocar a nuestros hijos, colocarlos en la disposición de un disfraz, como para estar en la comunidad, como para estar en la sociedad, como para estar dentro de la órbita o dentro de la moda. No, 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 al contrario, todas esas cosas son prácticas paganas que me llevan a, más bien, en vez de agradar a Dios, lo que me lleva es alejarme del Señor y poner triste al Espíritu Santo de Dios. Bueno, con eso pues queremos finalizar el día de hoy y de verdad que, bueno, al momento de la tempestad pedirle al Señor que actúe en su vida, que actúe allí en esa circunstancia que usted pueda tener. Y que recuerde que no está solo. El Señor está allí, atento, esperando su llamado para poder parar esa tempestad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó hoy Sara Varela. Te traje los micrófonos, mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Recordándole que a las seis y quince de la tarde estaremos en el Santo Rosario y a las siete y treinta de la noche aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, la Santa Eucaristía, presidida por nuestro amigo y presbítero Aldana, el padre Aldana. Gabriel Aldana. Gabriel Aldana estará también presidente de la Eucaristía y entonces, bueno, tienen tiempo para llegar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sí, en caso de que no puedan llegar, usted puede visualizar la Santa Eucaristía a través de... Nuestro canal de YouTube Radio Natividad y también a través de www.radionatividatv.com. Y por supuesto, nuestro Vidal 101.7, 95.7 FM en la zona norte y en la 101.7 aquí en la zona metropolitana de San Cristóbal. Que Dios les bendiga y bueno, será en una próxima oportunidad que estaremos conectados en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Radio Natividad presentó Tú y Yo, Conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.